Pensar, pensar que todo puede ser de otra manera, no dejarse llevar por los discursos hegemónicos, por el sentido común que siempre es más fácil y sobre todo cuando uno recibe los mensajes, en especial de los medios, en la esfera pública, como diríamos en el fútbol, parar la pelota, pisarla, levantar la cabeza, ver todas las posibilidades, porque casi siempre lo que se presenta como obvio, como único, esconde intereses. Entonces, ponerlos en la superficie y básicamente poder elegir, pero frente a una pluralidad de opciones, no sobre la única opción que se presenta como plural, sobre todo, emanciparse. Y la filosofía, la historia, estas cosas que venimos a hacer, son lenguajes que permiten un poco eso. Por favor, los felicito, sigan así.